El verdadero político sabe que vivir fuera del presupuesto es un error, reza una máxima, por lo que al culminar el plazo para notificar al Instituto Nacional Electoral la intención de formar nuevos partidos políticos, la dependencia recibió notificaciones de más de 100 agrupaciones políticas. Veamos el siguiente reportaje. La ventanilla se abre cada seis años. La última ocasión fue 2013 y fue así que Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido Humanista, obtuvieron su registro en 2014. Estos dos últimos perdieron su registro. Entre 1990 y 2014, 32 partidos han obtenido registro, aunque solo siete siguen vivos. Morena, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y Partido Verde Ecologista de México. Además, hay 43 partidos políticos locales con registro vigente ante los organismos públicos locales antes institutos estatales electorales, que participan para la elección de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, integrantes de ayuntamientos, alcaldías y jefes de gobierno. El surgimiento de nuevos partidos con políticos que alguna vez pertenecieron a las estructuras partidistas tradicionales es muy común en el sistema democrático mexicano. Después de todo, el PRD se conformó con líderes del PRI y Morena con los integrantes inconformes del PRD. El PRD es un hijo rebelde del PRI. Hay que recordar que en su conformación los tres PRIistas que decidieron, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, para crear este partido y luego al PRD le sale un hijo indómito que es Morena. Esta historia de tres generaciones la conoce muy bien gente que ha militado en los tres partidos. De las más de 100 organizaciones que quieren ser partido, hay dos que llaman la atención y que podrían ser exitosas México Libre, asociación encabezada por la excandidata a la presidencia Margarita Zavala y Felipe Calderón y redes sociales Progresistas que organiza Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de la exlidereza del CENTE Elvaster Gordillo. Por cierto, Pedro Kumamoto, promotor de las candidaturas independientes, optó por solicitar el registro como partido político de futuro Jalisco, en este caso en Jalisco no a nivel nacional. Las organizaciones todavía deben cumplir varios requisitos, como celebrar una asamblea nacional constitutiva y asambleas en al menos 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales a más tardar el 30 de noviembre de 2019 y ante funcionarios del INE. En cada asamblea estatal deberán participar al menos 3.000 personas, mientras que a las asambleas distritales deberán acudir al menos 300 personas. También deberán recabar 233.945 afiliaciones, equivalente al 0.26% del patrón electoral utilizado en la última federación ordinaria. Para ello, el INE proporcionará una aplicación para teléfono celular. El INE terminará de desahogar todo el proceso de revisión antes del inicio del proceso electoral federal 2020-2021 y será cuando dictamine si procede la creación de nuevos partidos políticos.